Este espacio llega a ustedes gracias a Richard Thomas Clowning, el verdadero a nivel de estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 en esto party de Marquesina me hace un enfoque tú oye party de Marquesina eran los parties que se armaban en los colegios cuando estabas carajito que te llevaban a la casa a un parquecito que ellos agarraban ponían un par de bocinas y ahí tú hacía los parties esos parties se robaban hasta en el mismo colegio pero eran los parties de Marquesina yo estaba en un colegio que el colegio mío la comelona le decían comelona los días de colores y lo hacían de noche y lo de lo de bachiller iba en ese entonces ponían dicoteca y de todo yo recuerdo yo recuerdo un carajito perreando yo estaba como en quinto mira a mí se me hace difícil yo estaba en el San Juan a mí se me hace difícil y San Juan y San Juan uy cuidado ahí era una vaina fuerte ahí era otro güey ahí era otro güey pero eso es otro tema yo no voy a hablar del colegio exacto sí del colegio no es mierda sí guapo dígase algo son ellos dale episodio 2 oye cosas que solo pasan en el colegio cada quien tiene una historia de algo que le sucedió en el colegio lo parisito la vuelta la mamadita de ay sí lo sigo oye el nega tiene palabras hay que escucharlo hay que hacerle zoom en él una vez me pasó que una tipa tenía un testón muy grande entonces como la tina muy grande ya le pasó por el lado y ya la topé y ya me dio una galleta y me dejó la calamarca o sea que al final de cuentas no digas nega diganle créate exacto exacto Lisa Simpson el créate le digan su galletora bueno mira yo mi experiencia en el colegio fue déjame ver ah bueno me votaron del pues yo estaba di que chuleándome con una noviecita una vaina dice el colegio dile de nuevo ah me votaron del colegio una vez por por yo estaba en chilimameo me votaron a mi le votaron a ella me votaron a los dos dice que la cámara no vio yo no sé yo no vi la cámara yo no vi la cámara pero sonreíte por lo menos si yo se reí yo quedé bonito pero que ahí no fue dice que por el besito fue dice que porque ella dice que me topó fue muy intenso y dice que ah y yo pero manca por la cámara está ché oye que es lo que es no 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 yo voy a cambiar el té me pese a dios 3 no 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 era para mí la pregunta vamos a curarnos feos verdad vamos a curarnos feos tiene que dejarla tiene que dejarla sí tiene que responderla haber pasado esto dale cuenta dice que lo más fuerte boom que te cambió pero dice que me me agarran y vaina sí en el colegio sí experiencia fuerte coño que yo ay pero que fue en el colegio y no tiene nada que ver con mujeres en verdad tiene que ser con mujeres no ni con hombres ni nada como así no era de eso otra situación antes cuando uno se le quedaban dice que par de materias en el colegio que yo estaba en ese mismo ajá dice que tú tenías que quedarte dice que entra a las 8 fu todo el mundo en vacaciones entra a las 8 y tú dice que mierda a las 8 y te daban el examen a las 9 tú das 2 cogiste tu examen fu 9 y 15 terminaste diablo no me hagas eso y yo tenía que esperar a la 1 para salir a la 1 a la 1 para salir yo miraba para todos lados yo me acuerdo yo dije ok para allá no para allá tampoco entonces tú sabes que uno siempre tiene un tigre un panito y yo dije no por atrás por los baños que se capa o hay una mata que tú te vuelas y corres yo bueno esa de la matica fu 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 con la vela que estaba sillao tú te podías tirar y nadie te veía porque la mata estaba bacana para tirarse bacana mijo oye que lo que es cuando agarra el tigreón el equipo la gente mía no me acuerdo cuáles eran cuando yo estoy volando que yo voy a ver el piso ahí y digo yo mierda está todo me voy a tirar cuando yo caigo con eso y digo yo el diablo señores cuando yo cerré los ojos mierda los ojos los ojos y lo volvió a abrir estaba el director del colegio el director del colegio hola gente caballero por favor mi hermano mira a mí me acabó el mundo bobaso te diste un fuertazo maestro y me agarró el director para adentro entonces me encontró el director de la memo ya va a ir no picante ahora ya para finalizar fuerte y que cambiarte creo que conlo fue un pregunta a mí primero oye que lo que ok oye que lo que episodio el mismo pero con otra pregunta para que haga oye nega si usted llega si usted está en una discoteca oigan que lo que eso es para todito que voy va a comenzar nega después terminamos ahí si usted está en una discoteca no es creative 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 ah creative el creative el creative creative ok oye que lo que oye este tema oye este tema este tema más el tema el tema dale dale el tema el tema te di palo y no es canela no no es verdad es para que sepa el creative me va a responder un par de preguntas después pre-store tú sabes la casa y hunting time y el tigre editando más duro del mundo para yo leerse tiene un verso papá yoli hace oye tiene un verso papá yoli hace escúchalo escúchalo Rolando Rolando en la casa oye el tema oye creative creo que usted llega a la discoteca bueno vamos a poner un versito para ponerlo más heavy fuu llegaste al versito estas dos prendiste di que qué vaina anda con un pana verdad llégale a eso anda con un pana anda con un pana eh y se pone dos dos chicas se ven bien andan solas tú le vas a tomar un par de cervecitas o sea qué tú haces qué es lo que hace el tigre qué es lo que hace creative en la casa qué es lo que hace porque en verdad tú la estás viendo sola si están ahí ok bueno cada quien tiene su su modo de su su de 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 su yo lo que hago le mando un par de vainita caras con el mesero y le digo mira dile que fui yo dile que vengan para acá el de la maca el de la maca y tú tienes el cuarto no pero uno tiene su reserva ahí dime uno tiene su diligencia él tiene 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 mi gente él tiene tiene uno tiene su diligencia no tiene tú no tienes no 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 tú tienes o tú no tienes uno de su diligencia oye pero oye pero tú tienes cuarto porque tú tienes un flaco como cabrón así cuánto cuántos series tú te tienes la cuenta cuento cero si hay una vaina me llega de paypal una vainita por paypal pero oye vamos a seguir vamos a seguir entonces pero esto usted ya se sabe la historia chica fufufu la vista panita panita tuya tú lo pones bacano lo pones bruto como tú quieras pero están aisladas mujeres ¿qué tú haces para dar la cotorra? bueno me dirá sencillo si yo estoy en el bar ajá estoy llegando al bar si si ellas están en el bar ajá y quedo bebiendo y llegando al bar de nuevo ¿verdad? no espérate espérate y llegaste al bar entonces espérate pero están ahí yo entré al bar ajá pero ellas están en la barra ajá con dos cervezas con dos cervezas está bien no importa ajá yo llego y yo pido otra cerveza para que sean tres ¿verdad? y me linda a los lados entonces empiezo a hablar es normal porque uno fluye y si uno sabe que lo queda una vez pero sin nada si tú ves que brinde y vaina tienes que darle corto no pero que es que tú te le sientas lo que tú fluye lo que si fluye si ella fluye contigo tú vas a fluir si ella no va a fluir contigo tú le vas a llegar de una vez y tú te vas ese es tu ese ahora todo depende si tú quieres tirar la aventura pero si tú tú tienes que estar seguro de si tú vas a tirar la aventura porque antes de eso tienes que haber una mirada una mierda no me diga que diga diga que ah yo llegué mierda mira dos tipos vamos para allá no hay que brindar tú sabes ¿no? oye ya para que yo tenga una idea tú llegas y tú ubicas que los que si ya ella está mucho en miradero y vaina entonces tú dices ok está bien prestor te miró te copió te analizó te estudió como tú le vendrás que tú le vas a decir que tú le vas a decir pero tú me quieres robar la cotorra no es eso pero queremos escucharla queremos escucharla la cotorra es que depende porque que es como el cherry dijo ajá que dice que está ahí para yo decirle que lo que ajá ya ya es que yo no te la voy a decir a ti la cotorra mienda créate y fuegarle saco torre a ver si me fuera mucho no pero Rolando Rolando ¿y usted? Rolando usted está casado Rolando Rolando no ha dicho nada el podcast entero él vino de German él no ha dicho nada está muy cansado un enamorado creo que Rolando o sea no ha hablado ni del colegio ni de una semana ni de una semana un enamorado ¿qué es lo que? de nada no han querido hablar tú estás chile tú estás chile bajo por el fil de whatsapp ok vamos a hablar entonces no pregunta Rolando no pregunta así es muy profunda no profunda ¿cuál es tu comida favorita? pero qué pregunta el día espérate 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 no no oye Burger King Burger King a la barrilla sabe mejor en verdad yo tengo un problema con Burger King sí es verdad sí últimamente yo he ido pero tú sabes que yo tenía problemas con McDonald's no pero yo con Burger King no yo con McDonald's mi gente le voy a decir algo todo el mundo va a franquicias para sacar su tiempo McDonald's o Burger King free promo como mi gente viajes historias pero Burger King o McDonald's tú eres más deliciosa cuál es más deliciosa para ti bueno Burger King es realmente una tentación muy buena pero he tenido problemas pero a la vez son buenos ¿te entiendes? pero problema problema de qué bueno es que yo voy y me como otra vaina así un par de comodos pero al final el mejor peinado es estar en cama después después me da como un bajón ya bro tengo que verte pero pero me da un bajón después porque estamos en el podcast dale dale burger King o McDonald's a mí en lo personal yo cuando carajito loco tenía mucho tenía problemas yo era fanático de McDonald's loco a mí me encantaba comer pollitos loco pila de pollitos ahora tú sabes que esos pollitos loco no son pollitos son como masillas de kinder es como una vaina procesada como que eso no es pollito eso no es gallo entonces McDonald's ustedes saben ustedes son míos oye McDonald's oye que es lo que es McDonald's me tienen cansado me tienen cansado con el relajito paso por el drive thru sin vegetales sin vegetales ah no ahí vengo se lo digo por el altavoz está bien ella me dice está bien chicos que son tantos sí porque si saben decirlo bien y clarito que lo dicen entonces cuando tú llegas allá le pasa la tarjeta se lo repito de nuevo sin vegetales me dice sí cariño ya está puesto y me le dan como 600 de guay estoy confiado estoy confiado tengo que esperar siempre dos jipetas porque no son carros aquí todo el mundo tiene jipetas y siempre estoy a la boca una mujer pero al final es un pana así que oye y después que yo llego a recoger la vaina después que yo a recoger la vaina y la monto la monto en el carro oye la monto en el carro y la pongo ahí y llego esa hamburguesa bacana cuando yo abro chacho saca esos tomates el tomate verde una cebolla una cebolla que está jorobay coño una locura la lechuga parece es como hoja no porque ellos lo arman es como por pedazos ellos ponen la lechuga en una esquina un tomate verde por mitad porque siempre tiene que estar cortado pan y la cebolla en otro lado coño pero a mi me quilla la cebolla se la ponen entera loco así sí un pedazo de cebolla hay una vaina en bandones ellos la cortan y la ponen sí di que fish sandwich que no ha probado el fish son buenos son buenos los fish diabólicos el fish en la natural chau chau chau